¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Muchas gracias por atendernos, porque me imagino que además estaréis todavía recopilando el exitazo. Lo primero, déjame que te dé la enhorabuena, que os dé la enhorabuena, porque lo organizasteis de una forma muy sencilla, muy humilde, te lo digo literalmente. Yo cuando llegué allí y lo vi, el autobús ni tan siquiera tenía un indicativo de Vox. Era una manifestación por España, por la libertad y contra aquellos que están intentando cargarse España y la libertad. Y no había ni indicativos de Vox. Era totalmente, como se dice ahora, inclusiva. Muy polite. Bueno, Víctor, ¿os esperabais semejante cantidad de gente en todas partes de España? Bueno, te puedo decir, es lo que te iba a comentar. Es que no fue solamente un éxito en Madrid, es que fue un éxito en Cataluña, es que fue un éxito en Vascongadas, es que fue un éxito en todas las provincias. Yo personalmente estuve en Badajoz, no se había visto una cosa así en muchas de las ciudades donde estábamos haciendo esta convocatoria. Y en todas y cada una de ellas, lo primero que tenemos que hacer es agradecer a todas las personas, tanto del equipo de Vox como voluntarios que fueron apareciendo, el cómo ayudaron a que se desarrollara todo con la enorme normalidad con la que se desarrolló. Más allá de los, vamos a decir, incidentes logísticos que tienen, si quieres luego hablamos de ellos, pero todo se desarrolló con un enorme civismo, tranquilidad, responsabilidad, como no puede ser de otra manera con gente que defiende los valores, que eran los que nos convocaban, como bien has dicho, no solo a los de Vox, sino a muchas personas de otros partidos en estas maneras. Víctor, yo te cuento mi experiencia personal. Yo fui en moto, dejé la moto en la puerta de Alcalá, al ver lo que había, bueno, yo tenía que retransmitirlo para hockey diario. Yo salí de casa como hacia las 11 y cuarto, 11 y media, lo más tarde que podría ser aquella hora. Bueno, hacia esa hora ya, viniendo por la entrada de la Nacional 2, ya veía coches en la zona de María de Molina, en Avenida América, ya había coches en un volumen lo suficiente como para decir, se va a montar un atasco de mucho cuidado. Cuando llegué allí, que evidentemente la calle Serrano ya estaba colapsada y no formaba parte del recorrido oficial, del admitido por el delegado del gobierno, lo primero que empiezo a preguntar, y me van contestando, y me dicen que, no, no, que es que lo mismo desde la A6, desde la entrada por la carretera a La Coruña, lo mismo desde otras vías de entrada a Madrid, que de hecho Génova está colapsado. O sea, el delegado del gobierno, exactamente en qué estaba pensando, o estaba pensando en entorpecer el libre desarrollo del derecho de manifestación de la gente. Bueno, es un hecho que muchos delegados del gobierno, porque estamos hablando de una manifestación simultánea, la misma hora en toda España, en todas las capitales de provincia, nos hemos encontrado con la misma predisposición por parte de los delegados y delegadas del gobierno, que es como les gustaría a ellos que nos referíamos a ellos. En todo y claro, en los casos hemos encontrado obstáculos previos, intentos de boicot, intentos de prohibición. En algunos casos, como sabes, tuvimos que ir a los tribunales de justicia para que se permitieran las manifestaciones, y luego, desde luego, una falta total de previsión sobre lo que podía ser la escala de lo que se vivió ayer. Pero Víctor, perdóname que te corte. ¿Tú crees que fue falta de previsión, o que estaban encantados de que se montase un atasco para disolverlo lo antes posible? Lo digo porque la solución salomónica por la que optó el delegado de gobierno, por lo menos en Madrid, que es el caso que yo vi personalmente, fue decir, antes de que se cerrase el recorrido, cosa que yo no he visto nunca en ninguna manifestación, por eso se llama derecho de manifestación, es un derecho fundamental. ¿Se le dijo al autobús de la comitiva, donde iba Santiago Abascal, donde iba Macarena Olona, donde iba Iván Espinosa los Monteros, etcétera, se les dijo, no, no, ahora tienen ustedes que salir, se tienen que ir ya, sin cerrar el recorrido? Es que esto fue una tónica en muchas de las manifestaciones, no solamente en Madrid, yo lamentablemente no estaba en Madrid, bueno, lamentablemente no, afortunadamente yo, por ejemplo, estaba en Badajoz, y se produjo y con compañeros diputados, con los que habló el representante de nosotros, pasó en todos sitios. Entonces, la imprevisión, yo, por llevarlo a un símil cinematográfico, a mí me recordó un poquito aquello de los policías hacían su trabajo, hacían lo mejor, los policías que habían sido asignados a la tarea, pero también es cierto que a mí me recordó aquella película del padrino, donde en un momento dado se te, ¿sabes?, desaparece todo el mundo y te dejan solo, ¿no? Pues un poco esa situación, yo creo que ha habido en todo momento un dejar caer los brazos para que esta manifestación no fuera, y a mí me parece más importante que meternos en el detalle de si fueron a boicotearlo o no, fue el hecho, yo creo que es mucho más potente y mucho más importante, el hecho de que ayer miles, cientos de miles de personas en toda España, podemos hablar de cientos de miles de personas en toda España, simultáneamente, con muy pocos recursos, y a la mera llamada de Vox, y repito, gente que probablemente, y con toda certeza, porque hablabas con gente que no ha votado a Vox en anterioridad, allí se presentaron con las instrucciones tan sencillas como tu coche, tu bandera, y sigue las instrucciones de seguridad que se habían distribuido. Y así se hizo, pese a estas faltas de coordinación, en muchos sitios también los ayuntamientos tampoco ayudaron, de todo signo, debo decirte, ayuntamientos socialistas, ayuntamientos del PP, como en mi caso tuvimos que vivir una falta de previsión absoluta, porque muchas caravanas tuvieron que detenerse, desviarse, las cabeceras no llegaron a donde tenían que llegar, se prohibió llegar al sitio que era el recorrido, es decir, pese a eso, ayer los españoles expresaron su voluntad de que este gobierno dé respuesta y tome responsabilidad, en este caso los gritos de dimisión creo que eran claros, con respecto a, no la crisis, sino a la catástrofe que ha venido de la crisis que hemos vivido por la gestión en este país. Víctor, te pido un último comentario, porque yo conclusiones que saco positivas de esta manifestación son muchísimas, la primera que la estabas diciendo tú, España no acepta un gobierno dictatorial, o sea, la enorme diferencia que podemos tener con respecto a lo que le ocurrió en Venezuela es que aquí la gente ha salido desde el minuto uno, en Venezuela, y lo digo con todo el respeto y todo el cariño, conozco a un montón de gente venezolana, pero hubo un problema, y es que Hugo Chávez contó con el beneplácito de muchísima gente, aquí gracias a Dios la gente ha salido y eso es uno de los éxitos de Vox, Vox ha encendido esa mecha para que la gente reaccione a tiempo, se ha reaccionado con el tiempo suficiente y la gente ha dicho desde el minuto uno, y como tú estás diciendo perfectamente, de unos partidos, de otros, gente que quiere España y quiere su libertad, punto final, que quiere la Constitución y quiere los principios de la transición, punto final, y han dicho no, 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 o sea, olvidaos, que no vais a tomar España, que no lo vais a hacer. Estamos volviendo a vivir lo que vivimos en las vísperas del golpe de Estado en Cataluña, ¿te acuerdas? Aquellas manifestaciones que empezaron con poca gente, en primero delante en Cibeles, en Madrid, que luego acabó siendo Colón, estamos viviendo lo mismo y yo la verdad es que solo puedo estar orgulloso, en este caso me permites, del partido en el que milito, que es Vox, en el sentido de que ha sido capaz de ser el que da el paso adelante. Hoy, ¿qué podemos sacar de conclusión? La mera irritación, no, perdón, la mera hostilidad de los partidos de la izquierda y la mera irritación de algunos que decidieron no unirse o no acompañar o no tomar esta iniciativa, yo creo que es el mejor sensor del éxito que ha tenido. El gobierno está nervioso, el gobierno está preocupado con la presencia de cientos de miles de españoles en todas las provincias, además, en todas, sistemáticamente, con tranquilidad, sin caer en las provocaciones que las hubo, sin caer en las agresiones que también las hubo, sin contestarlas y, sobre todo, estos días también está siendo importante el digerir el hecho de que a algunos les hubiera gustado y que no se hubiera hecho. Yo creo que cada uno ha quedado retratado en este proceso, pero los que han quedado en su sitio y, afortunadamente, para bien, son los españoles que ayer salieron con su bandera, como es legítimo, como todos podemos utilizarlo. Algunos se quejaban ayer en redes de forma muy amarga y, en algunos casos, muy insultantes y debo hacer una mención muy especial a los pocos diputados que restan de Ciudadanos y algunos exdiputados de Ciudadanos siendo enormemente insultantes con Vox, pero no solamente con Vox y los afiliados de Vox, sino que estaban siendo insultantes con los votantes que lo fueron de Ciudadanos diciéndoles que era asqueroso, en algún caso vomitivo, como dijo alguna exdiputada, en este caso, por Cáceres, que le daban náuseas lo que estaba produciéndose ayer por el mero hecho de que no lo habían hecho ellos. Mire, nosotros lo hicimos, como bien decías, sin siglas, no se distribuyó ni una sola bandera de Vox porque lo que ayer lo dañan era sobre España. Víctor, dinos el nombre de la persona que dijo lo de que era vomitivo. Sí, bueno, ya no es diputada, con lo cual, bueno, lo hemos puesto en redes. Mario, pero te digo, ayer diputados de... daban náuseas, diputada Victoria, María Victoria, exdiputada por Cáceres, una exdiputada por Badajoz... Y le daba que era lo que le producía vómito el ver pasear banderas de España pidiendo la defensa de los derechos y libertades. ¿Y qué le parece glorioso y bonito? Bueno, vamos a ver en un momentín las imágenes de lo que ocurría ayer en Pamplona, los bilduetarras destrozando la Plaza del Castillo. Es que no sé, es que no llego a entender nada ya. O pulsar el botón para permitir que precisamente este gobierno socialcomunista y ahora bilduetarra también, con su apoyo y con su acuerdo y su voto en el Congreso siga teniendo oxígeno para poder seguir estas acciones liberticidas que es por lo que estábamos ayer. Ayer no estábamos solo por un estado de alarma, estábamos por un estado de excepción encubierto. Estamos por los muertos y por la mala gestión de la crisis sanitaria que se está llevando. Estamos por la crisis económica que nos está llevando ya a situaciones humanas, empresariales, laborales terribles y sobre todo la crisis democrática. La gente sabe que nos quieren quitar nuestros derechos. Como tú bien mencionabas, como empezó en Venezuela. Y ayer se han encontrado que el pueblo español no se queda quieto y acude la llamada. En este caso ha sido de Vox y Perú era una llamada nacional y una llamada de defensa de los valores. Víctor, te dejamos ya que sabemos que tienes mucho lío porque no paráis, básicamente. Así que un abrazo muy fuerte, Víctor. Un abrazo. ¡Vamos! ¡Vamos!